Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores, señorías, señoras y señores que hoy nos acompañan. A berriaren ormei soeginien, garaybaten ainbizkorrak eta orain berriz zunchituta. Mire los muros de la patria mía si un tiempo fuertes ya desmoronados. Egia esan, nik ez dakit gure maitasun eta zaminetako nafarroa honek inoiz izan ote duen orma zendorik. Zendoak alegia berdintasunari eta elkartasunari dagokionez. Justizia sozialari eta aurrera penari dagokionez. Nolana idelarik ere, gaur egun, argi eta garbi dagoena zerada, nafarroako gizartearen ormak, gero eta aulagoak direla, baldin eta ez badau de dagoeneko zunchituta. Edo ez badira bere alakoan zunchitzen ari. Horregatik, larri aldi egoeran gaude, bene benetako larri aldian. Larri aldi sozialean, politikoan eta ekonomikoan. Eta azken aldiko gertakizunek larria gotu egin dute lendik jazan ezinazen egoera. Gobernu habitartean, astoratuta, geldotuta eta judizialki zalantzan jarria bere burutik azita. Honela bada, jaun Andreok, iru aukera pentsa genitzake esan den bezala. Presidenta Andreak edo bere burua konfidantza kuestio batera aurkestea, edo dimititzea, edo hauteskundeak deitzea. Iruak jarri zaizkio maian, eta iruak bastertu ditu. Zehaztu beharrekoa da betiere iru aukera horiek pertsona beraren eskudaudela. Nafarroako presidenta Andrearen esku hain zuzenere. Beste lako aterapide bakar bat gelditzen zaigu geure esku. Legebiltzar honetako kidegare noi eta bertako taldeoi. Zentsura mozioa alegia, ekitalde honek gure legedian egitura eraiki horra dauka. Ser alegia, gobernuko presidenziarako autaga itza alternativa aurkestea beharzen duena. En consecuencia, señorías, salgo a esta tribuna precisamente como candidato para presentar una propuesta abierta, constructiva, en busca de los necesarios consensos. Y lo hago así porque es una propuesta de cambio, de reacción ante un estado de cosas que es ya insostenible, que es ya insostenible para buena parte de nuestra ciudadanía. Y esto que digo no procede de la autoatribución de ninguna capacidad para interpretar el sentir de la sociedad ni tampoco de un ejercicio teórico de hermenéutica. Es una constatación. Mes a mes, las estadísticas nos van desgranando con toda crudeza un inacabable rosario de malas noticias, de datos funestos detrás de los cuales hay personas, personas, señorías, ciudadanas y ciudadanos que se ven empujados, empujadas al abismo de la incertidumbre y del desempleo, cuando no, la pobreza y la exclusión social. En Navarra hay personas que pasan hambre, señorías. Hay personas que pasan hambre. Ya sé que no os gusta que se diga eso. Y ya sé que a UPN no le gusta que se diga eso. Pero es que cuando se mira el mundo desde atalayas confortables es fácil pensar que es una exageración. Pero la realidad está ahí. Y si no hablen con quienes están afrontando esta cruda realidad a pie de obra, personas y colectivos cuya labor meritoria y con recursos cada vez más escasos saca día a día las castañas del fuego a una administración inoperante y abstraída en su objetivo de déficit. Y es hora ya de poner freno a esta situación. Y es hora ya es un imperativo político alzar la voz en defensa de todas esas personas. No cuento con el monopolio de tal defensa ni pretendo arrogármelo. Pero considero un deber, las personas proponentes de la moción, consideramos un deber, actuar en consecuencia. Pasar de interpretar el mundo a cambiarlo. Lo que está ocurriendo socava los cimientos, socava los fundamentos de una sociedad avanzada, que deben ser la solidaridad y la igualdad. Hasta hacer imposible una sociedad digna de tal nombre en favor de algo que se parece mucho más a una jungla en la que la ley del más fuerte es el criterio de asignación y distribución de recursos. Hay quien, por cierto, llama a eso libertad. Libertad de los menos a costa de la libertad de los más. Y mientras todo esto ocurre, las políticas públicas, la actuación de las instituciones, lejos de procurar siquiera paliarlo, lo agudizan y profundizan esa insoportable brecha social. Siempre, siempre en perjuicio de las personas más desfavorecidas y de los grupos sociales más débiles. Esta situación ha generado como reacción una considerable movilización ciudadana que no puede despacharse sin más con alusiones despectivas o apelando a la representatividad de las urnas. Mucho menos, mucho menos con descalificaciones de grueso calibre equiparándola al nazismo. Los nazis, señorías, marcaban a los judíos y a otros grupos, gitanos, homosexuales, pero no solo hacían esto. Después los desahuciaban de sus casas y los enviaban a campos de concentración. Que no lo olviden quienes con tanta ligereza manejan estos términos. La movilización ciudadana merece al menos una reflexión, porque puede hablarse sin exagerar de hartazgo ante la falta de soluciones a los problemas reales de la calle y ante la agudización de esos problemas por parte de los poderes públicos. No es de extrañar, por tanto, que la política esté en entredicho y que aumente la desafección hacia la política y hacia la denominada clase política. Situación, por cierto, en la que se regodea sin recato la derecha para extender ese desprestigio a toda la política. Insinuaciones sobre la inutilidad de algunas instituciones. Alusiones al supuestamente excesivo coste de otras para eliminarlas o recortarlas. Cuestionamiento de la misma representatividad con argumentos economicistas. Todo ello en un totum revolutum que alimenta el desencanto ciudadano y socava interesadamente, además, la calidad de la democracia. Hay que reconocer a los movimientos sociales, señorías, que proporcionan la sabia, la sangre nueva que recorre la sociedad entera y la vivifica. Y por ello han de ser vistos como una oportunidad y no como una amenaza. Las sociedades, señorías, avanzan porque se cuestiona el estatus quo. De otra manera, sobreviene la esclerosis, el estancamiento y la corrupción de las instituciones. Así pues, la efervescencia social es, como digo, saludable porque indica vitalidad y nuestra responsabilidad como representantes públicos es reflexionar no solo sobre las demandas en sí, sino sobre el hecho de que se produzcan de la manera en que lo hacen. Me parece lógico y comprensible que la ciudadanía, impotente ante lo que está ocurriendo, meta en el mismo saco a la totalidad de quienes se dedican a la actividad política y la vea como un problema más añadido a los muchos que ya padecen. Mejor dicho, no como un problema más. Lo que es más grave, como uno de sus principales problemas. Parece evidente que la política y las instituciones solo podrán adquirir prestigio con transparencia, rigor, austeridad, humildad y ética. Mucha ética. Al desencanto ciudadano no se puede responder con menos calidad democrática, sino con más. Y si en los duros tiempos que corren, quienes ostentan responsabilidades políticas no son los primeros en dar ejemplo, será muy difícil hacer creíble ninguna promesa de regeneración política. Pero es que además el fondo del problema no está en la clase política en sentido amplio, por más que todos y todas debamos asumir también nuestra parte de responsabilidad y actuar en consecuencia. No está ahí el meollo del problema, sino en una casta política que ha monopolizado el ejercicio del poder demasiado tiempo y en la que se confunden intereses de todo tipo con puertas giratorias que conducen con naturalidad y desenfado de la actividad privada, la pública y viceversa. Y la política deviene así en un poco edificante mercadeo. Y uno de los efectos, y no menor, de esta forma de actuar es la aparición de un potente sector privado que no sólo busca influir para generar entornos favorables, lo cual podría ser incluso admisible, sino que vive y medra al amparo del presupuesto público y exprimiendo al máximo sus posibilidades. Un sector que se escuda en el mercado, pero abomina de él desde el momento en que se incrusta en posiciones de privilegio otorgadas por el sector público y a su cobijo. Un sector poco proclive a ser descabalgado de esas posiciones y dispuesto a utilizar todos los instrumentos a su alcance. Y de ahí a la corrupción descarnada, a meter la mano en el cajón o a aceptar contraprestaciones a decisiones políticas, sólo hay un pequeño paso, una línea muy tenue. Así las cosas, señorías, ¿por qué recurrimos a la moción de censura? Hay varios argumentos que a mi juicio avalan este proceder. El primero, por supuesto, la situación de emergencia política, social y económica que vive Navarra, con un hartazgo considerable de nuestra sociedad. Se le puede dar el valor que se quiera, habrá quien no le dé ninguno, pero se detecta un clamor exigiendo una respuesta a la situación y que la ciudadanía pueda pronunciarse ante un escenario radicalmente distinto al de hace dos años y ante una situación excepcional. Ya he argumentado, además, que es la única herramienta propiamente parlamentaria, la única cuya iniciativa depende del propio Parlamento. Por tanto, es un derecho para el adecuado control del Gobierno como tal, y una vez que se satisfacen los requisitos formales, es inobjetable y es, insisto, un mecanismo esencial del sistema parlamentario. Se pueden hacer juicios de oportunidad que, lógicamente, y es lo esperable, no tienen por qué ser coincidentes. Cabe esperar que al Gobierno nunca le parezca oportuna. Nosotros, en cambio, entendemos que es oportuna, que desde luego no es oportunista. Y es oportuna porque está sólidamente anclada en principios y valores. La moción de censura es, señorías, un mecanismo para, literalmente, tal como dice el reglamento, exigir responsabilidad al Gobierno y eso es precisamente lo que proponemos a la Cámara. Pero la moción de censura va más allá de la mera posibilidad. Es una obligación en situaciones extremas en que el interés general queda lastimado por la propia actuación gubernamental. Es, finalmente, una herramienta para trasladar a la opinión pública, a la ciudadanía, el debate de fondo, para proyectar desde el Parlamento los entresijos del debate desnudado de formalismos y normas de procedimiento que, aun siendo esenciales, contribuyen muchas veces a oscurecer la percepción ciudadana de la actividad política e institucional. Es una manera de sacar la política de los muros del Parlamento, de hacer más transparente este Parlamento. Este motivo es aún más relevante cuando la actividad política y la denominada clase política, aunque no exista como tal clase, se enfrenta a un desprestigio comprensible, por más que sea en parte alentado, como he dicho antes, desde la derecha, o desde ámbitos que, paradójicamente, han contribuido poderosamente a ese desprestigio con prácticas poco éticas, corruptas y depredadoras. Y es que Navarra vive hoy una situación de emergencia social que deriva de una crisis económica que es innegable, está ahí, pero sobre todo de la gestión que se ha hecho de la misma. Una gestión amparada, además, en unos postulados o en unos principios que se han demostrado ineficaces y que no son más que la envoltura, la envoltura de una ofensiva en toda regla contra el sector público y las políticas sociales. Un ajuste de cuentas contra el denominado Estado del Bienestar, con el agravante de que, en nuestro caso, tal Estado del Bienestar nunca llegó a ser tal, sino que tan solo se aproximó. Y, señorías, hay que corregir esa política. Y no solo por principios, también por razones de eficacia económica. Esa eficacia y esa eficiencia de la que tanto se habla. Por principios, porque la igualdad de oportunidades y la solidaridad social deben ser pilares esenciales de la sociedad. Y ello pasa por mecanismos compensadores para aquellas personas en situación de pobreza o exclusión social. Mecanismos basados en derechos y no en la voluntad asistencialista o, peor aún, benefactora del poder. Y también pasa por una educación y una sanidad públicas de calidad, así como de una adecuada atención a la dependencia. Sin esos elementos, cualquier modelo económico no solo no impedirá, sino que contribuirá activamente a la generación y consolidación de desigualdades y privilegios sociales. Y no olviden, señorías, que estamos tratando con personas. No tratamos con guarismos ni con cifras. ¿Qué se ha hecho en los últimos años en estos campos? Pues se ha reducido el gasto educativo, especialmente en la red pública, se ha reducido la intensidad del gasto sanitario, se dejan sin atender miles de personas sin recursos, se recortan en suma partidas de gasto social precisamente cuando más falta hace. Cabe que el Gobierno habla de racionalización, de eficacia, de eficiencia. Cada vez que se empiezan a oír esos términos, personas y grupos sociales quedan a la intemperie del desastre provocado por unas políticas aberrantes. El dramatismo de la situación se ve en los niveles de pobreza y exclusión social que no solo son escandalosos, es que son inéditos en Navarra. Habría que remontarse muy atrás en el tiempo para encontrar algo así. Quizá aquella época que pensábamos que estaba ya olvidada, aquella época en que los navarros, las navarras, tenían que emigrar porque esta tierra no les daba oportunidades. Quizá la historia se está repitiendo. Lo que debemos preguntarnos es si queremos que se repita. Leímos hace unos días, señorías, que un tercio de personas menores de 16 años están en riesgo de pobreza. Un tercio. Uno de cada tres niños. ¿Están dispuestos a arrostrar el coste que para estas personas y para la sociedad puede suponer esa situación? Porque tiene un coste enorme por su situación actual, porque se quedan comprometidas el futuro de estas personas, más aún cuando el sistema educativo público y el sistema sanitario público se están deteriorando. Uno de cada tres menores de 16 años. Y además, es que las propias cifras que nos aporta el gobierno de Navarra son significativas, porque lo más vergonzoso es que el retroceso social es mayor que el que cabría esperar a la vista de la evolución del PIB. ¿Qué significa eso? Sencillamente que el coste de la crisis lo están pagando los grupos sociales más débiles. No es una percepción. Lo dicen los datos. No es demagogia tampoco. Tampoco es populismo. Por ejemplo, en 2012, la remuneración de asalariados cayó un 3% nominal, mientras que los beneficios empresariales se incrementaron un 2,3%. Una nueva vuelta de tuerca en ese proceso de redistribución regresiva de la renta y de aumento de las desigualdades. E íntimamente relacionado con este problema está el primer problema de la sociedad navarra y que así es percibido por la ciudadanía, que es el desempleo. Niveles de desempleo igualmente inéditos en su magnitud, pero sobre todo en su impacto cualitativo, agudizado, además, por cebarse en muchos casos en personas y familias altamente endeudadas a causa de una irresponsable política que hinchó la burbuja inmobiliaria y propició una brutal y regresiva nuevamente redistribución de rentas. Para colmo de males, la reforma laboral, apoyada, por cierto, por UPN, ha azuzado el desempleo y ha acabado con las posibilidades de la negociación colectiva, de hecho, dando lugar a una drástica reestructuración de plantillas a favor de empleos precarios y peor pagados. Y el fin de la ultraactividad de los convenios puede, para colmo, reducir sustancialmente los ingresos de miles de trabajadores y trabajadoras en Navarra. Y si el desempleo es escandaloso, su incidencia en la juventud es dramática. Supera el 50% en menores de 24 años y ello a pesar de la caída de la tasa de actividad. No hay sociedad, señorías, no hay sociedad que pueda soportar eso. La única salida que se les propone, incluso por responsables políticos, es la inmigración. Algo a lo que en principio no habría nada que objetar cuando es el resultado de una elección libre. Que nuestros jóvenes sean demandados fuera por la calidad de sus cualificaciones y la capacidad de esas cualificaciones para competir en un mundo globalizado es positivo y entiendo que deben orgullecernos. Ahora bien, hay que tener cuidado con esto. Por ponerles un ejemplo, se habla de la demanda de ingenieros en Alemania y habrá personas con esa titulación que encuentren en Alemania puestos de trabajo acordes con su cualificación. El drama actual es, sin embargo, que muchas personas salen de Navarra como ingenieros pero no llegan a Alemania como ingenieros. Por tanto, el derroche es social porque es la sociedad la que ha invertido recursos en esa formación y también es personal, individual, para la persona que ve evaporarse, diluirse esas cualificaciones. ¿Y por qué se da este problema? Porque la sociedad navarra no puede, es incapaz de ofrecerles oportunidades y ninguna sociedad puede permitirse el lujo de perder su juventud de esta manera. Otro fenómeno, los denominados trabajadores pobres que ya nos los encontramos en nuestra sociedad, personas que a pesar de contar con un empleo no pueden cubrir sus necesidades básicas. Otro fenómeno inédito en Navarra. La propia feminización de la pobreza a la que ya se ha aludido. Inédito, 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 he estado empleando esa palabra en varias ocasiones y no es por casualidad. Inédito es lo desconocido, inédito es lo nuevo. La crisis ha traído problemas per se, que duda cabe. Pero la sociedad las políticas de UPN han convertido esos problemas en auténticas desgracias para la sociedad navarra hasta el punto de generar un panorama desolador que bate récords continuamente. Y siempre, siempre, para mal. Se nos compara con comunidades autónomas españolas y es cierto que el paro es más bajo que la mayoría. Como es más bajo que en muchos otros lugares. Eso por sí mismo nos dice poco. Pero hay otro dato que también nos puede decir algo. Hasta 2007 Navarra estaba por debajo de la media de la Unión Europea y hoy ocupa el puesto 215 sobre 270. El pozo parece y las expectativas así lo confirman y ayer volvimos a tener noticias muy negativas el pozo parece no tener final y por tanto convendría empezar a dejarse de triunfalismos infundados. Insisto en lo que ya vengo diciendo las políticas de UPN las políticas de la derecha nos hunden cada vez más en el marasmo y debemos asistir al espectáculo de una sociedad empobrecida y exhausta una sociedad que ya no puede más ya no puede más hasta cuando pregunto podemos resistir el implacable aumento del desempleo cuántas personas deberán sumirse en la pobreza para que reaccionemos a qué esperamos esperamos a que haya una explosión social nosotros no queremos llegar a eso porque eso implicaría un inmenso sufrimiento personal y social y no deseamos una situación así y por eso vemos como única salida para romper con este estado de cosas el cambio de gobierno es un imperativo este cambio de gobierno porque sólo así se podrá atisbar una salida a la crisis el cambio de gobierno como solución a la crisis porque el actual gobierno es la crisis no quiero aburrirles más aún con datos pero la reducción prevista del gasto público para 2013 puede ser responsable por sí sola de una caída del PIB entre un 1,5 y un 2,9% si nos fiamos de las estimaciones del nada sospechoso Fondo Monetario Internacional en 2012 el PIB cayó un 1,8% y la contribución de las administraciones públicas fue de menos 0,7 puntos porcentuales y es que la austeridad lejos de arreglar nada es devastadora para la sociedad y para el tejido productivo pero el gobierno de Navarra se empecina en sacrificarlo todo en el altar del sacrosanto objetivo de déficit un objetivo impuesto que se asume con entusiasmo en una muestra más de dejación de responsabilidad y de negligencia en la defensa de la capacidad de autogobierno de Navarra pero ya sabemos lo hemos oído estos días de boca de un destacado prócer de UPN ya sabemos que la foralidad para unión del pueblo navarro es una cláusula de estilo no es verdad ni lo será por mucho que lo repitan que la crisis haya tenido su origen en la alegría fiscal o en el endeudamiento público y mucho menos que esa alegría fiscal se deba a que el sistema de prestaciones sociales sea insostenible si fuera así todos los países estarían en idéntica situación y eso no ocurre y quiero dejar bien claro que con esto no apoyo ningún tipo de derroche porque la actuación del sector público debe estar presidida por el rigor y la austeridad pero austeridad bien entendida no el sistemático recorte de derechos y prestaciones sociales cada euro procedente de los contribuyentes debe ser manejado con rigor y debe servir para devolverlo acrecentado a la sociedad lo que ocurre insisto es que con abundante cinismo y considerable carga ideológica están haciendo recaer el coste de la crisis en las personas y grupos más débiles mientras que han dejado la barra sembrada de obras e iniciativas ruinosas donde sí se ha tirado y parece que pretenden seguir tirando el dinero y ya sé que es una enumeración de sobra conocida pero es necesario hacer alguna mención a ella el circuito de velocidad solo es rentable solo es rentable a costa de incrementar las aportaciones públicas porque las aportaciones presupuestarias porque a mayor nivel de los eventos organizados mayor desfase económico muy curioso senda viva genera un enorme déficit asumido además por el accionista público otra curiosidad sin que se haya hecho un estudio serio y riguroso de su impacto socioeconómico la organización de la vuelta a España fue ruinosa diga lo que diga unipublic que va a decir por otra parte la política comercial de Audenasa tiene presupuestados para 2013 casi 12 millones de euros sin que esté claro quiénes son sus beneficiarios y con fundadas sospechas de que no lo son mayoritariamente la población navarra que vive a lo largo de su recorrido y para mayor escarnio el contrato no contempla la posibilidad de su rescisión a eso llaman en unión del pueblo navarro atender el interés público tenemos unos cánones deajes en la sombra mal diseñados y calculados como incluso la cámara de comptos puso de manifiesto en su día y van a pesar fuertemente durante muchos años en los presupuestos públicos la depreciación de las acciones de Iberdrola son la causa de la mayor parte de las pérdidas desde luego de Sodena y de la corporación pública empresarial y sin embargo la única vía que se les ocurre y que contemplan para resolver esas pérdidas es despedir reducir personal a la espera de más y termino la enumeración a la espera de más de que empiece a drenar recursos públicos el Reino Arena más allá del coste directo de su construcción que da la impresión de que ha sido un pozo sin fondo y eso que finalmente no han podido perpetrar todo lo que pretendían y amenazas como la ciudad de la seguridad o el centro temático del encierro de los San Fermines parecen dormir el sueño de los justos en algún remoto cajón ¿qué es lo que lastra el presupuesto? ¿el presupuesto lo lastra el gasto social o lo lastra sus desmanes? ¿qué es lo que lo lastra? no podemos pretender generar un agujero en un sitio y resolverlo recortando en otro que además es la parte más sensible más débil de la sociedad y la que aporta calidad democrática a una sociedad si es que ni siquiera se creen sus propios planes tienen un plan para cada ocasión pero no se los creen los que no nacen muertos los abandonan al poco tiempo de nacer y pasemos a lo político señorías en una situación de extrema gravedad como la descrita el gobierno persevera en la aplicación errática de sus principios ideológicos y económicos no sé si seguirán la misma trayectoria que el señor Rajoy cuando hablo de me refiero a eso aplicación errática porque el señor Rajoy al parecer ya se nos está volviendo keynesiano a ver qué pasa aquí en cualquier caso se trata de un gobierno en minoría tras la ruptura de la coalición con cuyos votos salió investida la señora Barcina por mayoría absoluta y no sólo eso no sólo es que estemos en un gobierno en minoría es que señora Barcina ha demostrado una notable incapacidad para llegar a acuerdos o quizá habría que decir mejor que ha demostrado una notable capacidad para no llegar a acuerdos y eso que en el pleno de investidura señora Barcina usted dijo en respuesta a la oferta del portavoz del Partido Popular de Navarra de gobernar con 23 escaños usted dijo que no quería ser presidenta de cualquier forma dijo que no quería ser presidenta de una comunidad que está siendo desgobernada durante cuatro años pues fíjese usted lo dijo literalmente diario de sesiones cuando le ofrecieron gobernar con 23 escaños pues fíjese usted que ya está desgobernando Navarra con 23 escaños entre 19 y 23 según la ocasión desde hace un año saque conclusiones porque cosas veredes el ejemplo más palmario de toda esta situación es la falta de presupuestos pero no sólo porque el parlamento esta cámara rechazara los de 2013 las cuentas para 2013 Navarra dejó de hecho de tener presupuestos en junio de 2012 cuando un bloqueo masivo de partidas nos dejó al albur de lo que en cada momento pudiera decidirse ya expensas del cierre presupuestario a 31 de diciembre y en esas estamos fíjense como anécdota que estos días se ha hablado del marasmo provocado por el gobierno portugués al bloquear de hecho el presupuesto como reacción a una sentencia que invalida los recortes salariales a funcionarios y la prensa en Portugal presenta la situación como una verdadera catástrofe en Navarra llevamos un año así fíjense ustedes saquen conclusiones incluso ya estamos incumpliendo los presupuestos para 2013 los presupuestos prologados porque nos llegan noticias de que no se están ejecutando o se anuncian que no se van a ejecutar partidas contempladas en esos presupuestos ya recortados ¿creen que Navarra puede permitirse el lujo de funcionar sin presupuestos en una situación tan grave? nosotros pensamos que no y pensamos que ya es hora de enmendar este despropósito y a todo ello también se ha comentado hay que añadir las imputaciones de personas relevantes en anteriores gobiernos de UPN y que puede afectar a la misma presidenta Barcina Navarra no se merece esto Navarra no se merece que todos salvo uno de los presidentes que ha tenido el gobierno en su actual configuración hayan estado o estén judicialmente en entredicho y las noticias que recibimos al respecto pues son cada vez más preocupantes creo tras este repaso a la situación Navarra y a la evolución reciente que hay razones más que sobradas para una moción de censura pretendemos de salir adelante esta moción formar un gobierno plural de amplia base política comprenderán que no pudiéndose asegurar a priori el éxito de esta moción no concrete más este punto porque es una cuestión completamente abierta y negociable y estoy dispuesta a negociar de prosperar la moción insisto cualquier cuestión relacionada con su composición desde la representación de todos aquellos grupos que la apoyen a la formación de un gobierno de personas independientes de la confianza de dichos grupos o cualquier otra posibilidad que se plantee en cualquier caso y ya se anunció en la exposición de motivos de la moción de censura en cualquier caso la actuación de este gobierno estaría limitada por un horizonte político que condiciona claramente su horizonte temporal y es la convocatoria de elecciones el que exista un horizonte temporal no significa que no haya un proyecto que yo tenga un proyecto creo que todos lo tenemos y ello merece alguna reflexión siendo realistas señorías solo a partir del consenso y la búsqueda de espacios comunes es posible hoy por hoy el cambio en Navarra creo que no es difícil y tal vez este debate sea y yo así lo espero una buena ocasión para ponerlo de manifiesto entiendo que es en el terreno electoral donde se deben plantear las cuestiones de fondo pero también nos encontramos frente a un modelo fracasado en lo político lo social y lo económico y ahora es ya de ponerse a trabajar para cambiarlo dejar las cosas como están es irresponsable porque la inercia no puede conducir sino a mayores deterioros un buen punto de partida que desde luego compartimos quienes hemos firmado la moción y seguramente otros grupos de esta cámara es el derecho a decidir de navarros y navarras ni más pero también ni menos ese derecho a decidir que la derecha navarra se empeña en negar porque es justamente esa negación la que le proporciona el engrudo que la mantiene unida y es su misma razón de ser planteamos un modelo político integrador frente al modelo excluyente vigente hasta ahora que establece ciudadanos ciudadanas de primera y de segunda clase un modelo que arrastra un déficit de legitimidad desde el momento en que su base jurídica el amejoramiento no fue deliberadamente sometido al refrendo ciudadano un modelo que sistemáticamente sistemáticamente persigue y arrincona cuando en navarra huela a vasco y singularmente le euskera el modelo político vigente en navarra señorías tiene el triste baldón de perseguir con saña nada menos que una lengua distintivo humano por excelencia y patrimonio por ello de la humanidad entera otro punto de encuentro es pienso el ejercicio pleno de la capacidad de autogobierno y por supuesto su ampliación y aquí debo detenerme upn paladín al parecer de la foralidad y del autogobierno se empeñan a afirmar que en navarra que queremos que navarra desaparezca pero obras son amores y upn es quien está haciendo todo lo posible porque navarra desaparezca lo hace plegándose una y otra vez al dictat de madrid en plena oleada recentralizadora aplicada entre otras vías por la de declarar básica cualquier legislación entre contrafueros y desafueros señorías el boletín oficial del estado nos tiene en un sin vivir porque en navarra no podemos tener más profesores en nuestros centros públicos porque se dedique se reduce su dedicación media a las clases que encima hablamos de clases no de jornada de trabajo no podemos contratar más cirujanos porque el estado ha decidido que las plantillas se congelen el gobierno del partido popular está elaborando una ley de educación que va a acabar de hecho como un instrumento el sistema educativo público que es básico y esencial para la reducción de desigualdades y la igualdad de oportunidades en favor de unas élites a las que el conjunto de la sociedad y si no denle tiempo en favor de unas élites a las que el conjunto de la sociedad subvencionará su estatus social y navarra no va a hacer nada y si no hace nada será porque no puede o porque no quiere o será porque no quiere pero se escuda en que no puede estos días se nos ha hablado de la posibilidad de explorar todas las posibilidades del copago y además con una frase muy curiosa incorporar a la sanidad pública todos aquellos aspectos eficientes de la privada una cuestión muy discutible pero se habla de explorar todas las posibilidades del copago ¿qué va a hacer Navarra ahí? ¿se va a plegar a todo lo que se decida en Madrid como ya ha ocurrido? ¿no podemos tener un sistema educativo y sanitario públicos de calidad? ¿ni siquiera aunque haya consenso social para que así sea? ¿no podemos? ¿cuál es la razón? que el triunfante centralismo estatal ha decidido igualar por abajo y tenemos que aceptar eso porque lo estamos aceptando Unión del Pueblo Navarro lo está aceptando y además da la impresión que con entusiasmo tenemos o no tenemos capacidad para decidir a lo avista insisto de lo que hace Unión del Pueblo Navarro diríase que no y si es lo que realmente piensan díganlo y déjense de mistificaciones folcloristas y si tenemos esa capacidad ejerzámosla hasta sus últimas consecuencias y eso es lo que proponemos y pretendemos ejercerla Aún hay otro caso más en este ejercicio de las competencias de Navarra porque con la judicialización del asunto de las dietas de Caja Navarra hemos sabido de una delegación de algo tan sustancial como la capacidad inspectora del Gobierno de Navarra delegación en el Banco de España una delegación sui generis tanto en la forma como en su significación jurídica ¿cómo puede Navarra en el marco jurídico vigente Navarra comunidad foral delegar competencias en un órgano como el Banco de España? ¿No es eso una aberración jurídica? Porque hay quien sostiene eso y en cualquier caso muestra claramente esta circunstancia como ejerce el Gobierno de UPN el autogobierno de Navarra como lo socava aunque a eso lo llame a mejoramiento una vez más la foralidad entendida como cláusula de estilo en lo social señorías propugnamos la sostenibilidad del sistema de prestaciones sociales a partir de la definición de derechos sostenibilidad no significa como se está haciendo en Navarra en los últimos años sostenibilidad no significa fijar un guarismo presupuestario y a partir de ahí diseñar el sistema de prestaciones sociales sino justamente lo contrario diseñar un sistema a partir de la definición de derechos y después establecer mecanismos para mantenerlo y en eso el sistema fiscal y la equidad tienen un papel fundamental por supuesto una sociedad solidaria y una economía robusta requieren servicios públicos educación sanidad dependencia públicos de calidad está por ver el coste a futuro que van a tener los recortes ya realizados en estos ámbitos y está por ver el tiempo que va a llevar revertirlos pero en cualquier caso es urgente revertirlos en cuanto al ámbito económico proponemos como punto de partida un modelo basado en en primer lugar iniciativa empresarial es decir generación de actividad y de empleo concebimos la iniciativa empresarial como una actividad fundamentalmente social que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la especulación o la generación de beneficios por la explotación del trabajo o el aprovechamiento de nichos de beneficios generados artificialmente por el sector público equidad fiscal en todos los sentidos y esto no puede reducirse como interesadamente se hace en un discurso manipulador a la fórmula de que lo que queremos es que haya más impuestos pero señorías no puede ser que siendo las rentas del trabajo en Navarra menos de la mitad de la renta total aporten el 90% de la recaudación del IRPF ahí falla algo si es que las rentas del trabajo están suficientemente grabadas están suficientemente grabadas de hecho con un reparto más equitativo de la carga fiscal incluso hasta sería posible reducirla particularmente en sus tramos más bajos y si no hagan cuentas el sistema fiscal debe ser redistribuidor es una de sus principales funciones y debe ser redistribuidor por supuesto en un sentido progresivo y no en un sentido regresivo a favor de quienes más tienen y de las rentas del capital que es lo que ha ocurrido durante demasiado tiempo así no se construye lo miren por donde lo miren una sociedad avanzada en tercer lugar reversión de la sistemática deslocalización de capacidad de decisión de decisión insisto no ya de capacidad productiva que se viene produciendo desde hace años y que tiene mucho que ver con la ausencia de una política industrial digna de tal nombre que amenaza con convertir navarra en un mero taller de montaje y esto pasa entre otras cosas por el impulso decidido de formas societarias de economía social reindustrialización selectiva basada en la innovación tecnológica y no en la devaluación interna y la precariedad laboral sostenibilidad ambiental el desarrollo a costa del entorno no es desarrollo es depredación y es insostenible la sostenibilidad no puede ser un añadido que decae ante argumentos economicistas creo que estas líneas que he expuesto pueden constituir una buena base para dialogar y buscar espacios comunes ello permitirá estoy seguro una sociedad más justa y avanzada tal como entendemos este concepto la respuesta fácil es decir que es un planteamiento poco creíble y es algo que niego desde ahora porque es posible pero hay que ponerse manos a la obra y no solo es posible es que me da la impresión de que es la única alternativa a la vista está a que nos ha conducido una economía especulativa basada en la generación de beneficios fáciles o en burbujas al derroche a la precariedad al desempleo al desastre se crea alguien que por el camino al que vamos nuestros jóvenes esa generación bien formada y en la que hemos invertido tantos recursos tiene algún futuro seamos señorías seamos al menos egoístas aseguremos su futuro aseguremos un futuro a nuestra juventud porque así aseguraremos también nuestro futuro porque no es una mera enumeración de principios generales insisto es un imperativo económico se habla mucho de eficiencia pues bien el modelo económico que pretendemos es eficiente tiende a la eficiencia y es así porque favorece el uso eficiente de los recursos económicos y sociales quien más habla de eficiencia es quien patrocina un modelo económico profundamente ineficiente como es el modelo vigente ese modelo propugnado por las políticas de unión del pueblo navarro ese modelo neoliberal en lo económico y neoconservador en su sustrato ideológico porque favorece un inmenso derroche de recursos no sólo económicos sino sociales de no cambiar las cosas puede terminar por hacerse cierto aquel horizonte social y económico que parecía apuntar en los peores momentos del siglo XIX y que sólo pudo evitarse por luchas sociales que costaron mucha permítame el tópico sangre sudor y lágrimas y no podemos desandar ese camino y es falso es falso que no haya alternativa hay que dejar de poner el carro delante de los bueyes de poner el economicismo a ultranza la financiarización desbocada y sin reglas el mercado con su miopía por delante de las personas o del entorno no podemos aspirar sin más a recuperar el viejo modelo de crecimiento porque ha fracasado estrepitosamente es derrochador injusto en lo social insostenible ambientalmente y depredador las consideraciones sociales ambientales o de género sociales ambientales o de género deben estar por delante ser una precondición en la definición de políticas y no un maquillaje a posteriori para cubrir el expediente el inmenso derroche y el coste de eficiencia del modelo actual empiezan en esas casi 60.000 personas desempleadas o en las pavorosas cifras que ya he comentado del paro juvenil la convocatoria de elecciones que propongo se fundamenta en el diagnóstico que he realizado la situación es inédita en sus elementos más negativos las condiciones en que se desenvuelve el gobierno y su presidenta no tienen nada que ver con las existentes al inicio de la legislatura y que permitieron su investidura por mayoría absoluta por no hablar de la brecha entre lo que entonces se dijo y lo realmente hecho pondré dos ejemplos la presidenta dijo que esta sería una legislatura educativa la legislatura de la educación está siendo educativa señora Barcina pero en un sentido que seguramente es distinto al que usted le dio en el discurso de investidura y no hay más que ver el gasto educativo fue en 2012 un 17% inferior al de 2010 o un 13% inferior al de 2011 y además la mayor parte de ese mordisco se lo ha llevado la enseñanza pública segundo ejemplo lo que iba a ser el buque insignia de la política turística en Navarra es hoy afortunadamente todo hay que decirlo un erial rodeado de vallas de hoja lata y se discute si hacer una zona de esparcimiento canino o un pequeño jardín en el solar pero es sintomático de la situación a que nos ha llevado a que han llevado a Navarra que es al desguace ¿quieren un buque insignia? ¿quieren un buque insignia? señora Barcina en la rosadía tienen uno y están poniendo un notable empeño digno de mejor causa desde luego en desguazarlo ¿quieren otro? Caja Navarra que ya está definitivamente desguazada y así ocurre con todo procede pues en una situación tan excepcional que la ciudadanía se exprese que se pronuncie en unas elecciones y observen obsérvese que lo que pretendemos es anticipar las elecciones no anticipamos el resultado porque a veces se mezclan las dos cosas y no es lo mismo el resultado corresponde lógicamente a la suma de voluntades de ciudadanos y ciudadanas y a la capacidad de las distintas formaciones políticas para concitar esas voluntades creo que esta intención declarada por lo que acabo de decir es argumento suficiente para desmentir el supuesto oportunismo de la iniciativa solo unas elecciones permitirán el saneamiento profundo y la regeneración que la política navarra requiere pero evidentemente es absurdo pretender que esta sea la única acción de gobierno por razones prácticas puesto que son necesarios una serie de actos administrativos previos que comienzan con la constitución de un gobierno de cuya deliberación proceda la convocatoria y por eso considero necesario adoptar una serie de medidas urgentes que palíen la deriva actual y el inmovilismo del gobierno en primer lugar es necesario establecer el estado real de las cuentas de navarra y de las partidas presupuestarias ante la situación de bloqueo de hecho del presupuesto y la incertidumbre sobre su contenido no es una cuestión baladí porque como decía anteriormente día a día se reciben noticias de partidas presupuestarias previstas que no se van a ejecutar y que afectan a distintos ámbitos y colectivos algunos tan sensibles como los que desempeñan labores insustituibles porque el sector público no llega en la atención a grupos sociales con problemas específicos en el ámbito sanitario es imprescindible asegurar la posibilidad de realizar la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública de acuerdo con el sentido común los derechos de las mujeres afectadas y las propias recomendaciones de la Cámara de Contos el desastre en que se ha convertido la comida del complejo hospitalario de Navarra obliga a revisar las condiciones de la externalización y afrontar su rescisión y el problema va más allá a pesar de lo que es lo que finalmente trasciende va mucho más allá de la apariencia o el tamaño de las raciones porque la comida es parte fundamental del tratamiento de muchas personas enfermas y no se puede tratar con la ligereza de unas estimaciones económicas que además estaban mal hechas y cambian continuamente tampoco es admisible por supuesto la tendencia a trasladar al sector privado cualquier beneficio contable no económico que se pueda generar en la prestación de servicios públicos esenciales siempre a costa del deterioro de su calidad revisión de las ayudas a asociaciones de atención a colectivos con problemas específicos de salud que no son atendidos por el sistema público me propongo revisar la renta básica con el fin de corregir los efectos más negativos de la actual renta de inclusión social y llegar a todas las familias sin medios de subsistencia para ello impulsaremos la aprobación de la proposición de ley sobre una carta de derechos sociales ya admitida a trámite y que cuenta con un amplio respaldo social actuaciones de emergencia sobre el parque de viviendas vacías con el fin de crear un banco de vivienda en alquiler para situaciones acuciantes o graves generadas por desahucios sean estos por ejecuciones hipotecarias o por impago de alquiler dotación de un fondo para fomentar de forma inmediata la actividad de rehabilitación de edificios y viviendas a título individual o colectivo desbloqueo del fondo de haciendas locales en educación proponemos el mantenimiento del centro de donapé en su ubicación actual dado que hay otras necesidades más urgentes en centros escolares paralización de la implantación de programas lingüísticos no evaluados ni consensuados con profesorado y familias ayudas para que las familias que así lo decidan puedan optar libremente por el modelo de en centros públicos libremente sin que eso suponga el castigo económico que actualmente arrostran y condiciona sustancialmente esa libertad suspensión de la aplicación de las medidas impuestas por el real decreto ley 14 barra 2012 sobre ratios y horarios del profesorado al amparo de las competencias educativas de navarra al amparo de las competencias educativas de navarra revisión del concurso de adjudicación de licencias de radio de fm y cumplimiento las recomendaciones del comité correspondiente del consejo europeo en materia de euskera desbloqueo de las ayudas de la PAC para la agricultura ecológica y por supuesto por supuesto me propongo suspender desde el primer momento y me propongo hacerlo por responsabilidad el complemento salarial por responsabilidad asignado a los miembros del gobierno y que supuso de hecho una cuantiosa e inmoral subida de las retribuciones improcedente en la situación actual son medidas insisto transitorias porque como ya he dicho es necesaria una reforma en profundidad del modelo político y económico no se equivoquen los recortes la laminación del estado del bienestar el deterioro de los servicios públicos educativos sanitarios y de dependencia la privatización de cuanto pueda proporcionar beneficios privados la precarización laboral y el ajuste permanente a costa de los salarios el empobrecimiento de amplias capas de población el deterioro de la calidad de la democracia y su sometimiento a los poderes financieros han venido para quedarse no se equivoquen de no hacer nada han venido para quedarse no son coyunturales sino que son estructurales y forman parte de un esquema ideológico y de un ajuste de cuentas histórico de enormes proporciones la mejora de la coyuntura económica no se engañen no va a revertir la situación la podría suavizar pero desde luego la mera mejora de la coyuntura económica no la revertiría y habrá nuevas burbujas y nuevas crisis que acentuarán el retroceso un pasito adelante dos atrás como muestra un botón y no hay más que ver cómo van tomando posiciones en sanidad y educación grandes operadores ahora que el mercado financiero no ofrece rendimientos elevados algo que habrá que vigilar a medio plazo pero esas reformas deben ser encaradas con consensos y horizontes temporales amplios y les animo señorías a empezar a entretejerlos desde ahora mismo todo lo que adelantemos será tiempo ganado para Navarra será tiempo ganado para la sociedad ya un andré ya un andré ya un andré hause da egoera usted dut arrazoia arrazoiak soberan daudela amairu pertsonek estabai datzen ari garen zentsua zentsura mozio hau zinagen ezan orain babesa eskatzen dizuet guztioi aurrera atera aldadin gurelburua argi eta garbi dago eta hausera larri aldi egoera bati alde guztietatik aurregitea eta nafarroako gizartearen biziraupena bermatzea biziraupena bermatzea ez digute ezertarako balioko bestelako estabaidak edo ekimenak gizartea urratzen berekoitzen eta desberdintzen zaigun bitartean gainera datorkigun etorkizun beltzori aldatu aldatu egin behar dugu gutako bakoitzaren eta guztion ardura da gaurkoa denon artean partekatzen dugun ardura ezin diogu nafarroako gizartearik utzik egin oraintze da garaia azieran aipatu bezala aldaketarako behar diren adostasunak lotu eta eundu egin ditzagun horre hortxe aurkituko gaituzue beti baina uste dut orain goau hasteko aukera edera litzatekeela edozen izaten delarikere bosketarek bosketaren emaitza biar horre jarraituko dute arazoek Baina bosketa galtzen baldin bada, biar den dena atso bezala sekoa izanenda. Ormetaz, ormetaz mintxatzen azinaiz kebedorekin. Beste orma poetiko batxuk aipatuz bukatu nahi dut. Areztiren poema ahaztezinaren etxekormak aintzuzen ere. Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra. Defenditu eginen dut nire aitaren etxea. Etxe haman komuna zaigun nafarroa defendatzeko ordua da. Gure gatik defendatu behar dugu egia da, baina batez ere, gure seme alaben gatik eta ondorekoen gatik. Basker, basterketarik gabe. Hizkuntza, politika edo kultur apartheid erik gabe. Baina batez ere, ez dezaguna az, apartheid sozialik gabe. Pertsona guztiak duintasunez eta justiziaz elkartxeko gaiden nafarroaren alde. Horretarako behar daldaketa eta aldaketa horren atarian gaude. Jan Andreok, sinez eskatzen dizuet eskuar dezazuela. Gombitea, lusatzen dizuet aldaketa horren erai kuntzan lagun eta protagonista izan saitezten. Mil esker. Aplauz Aplauz Señorías, Señorías, terminada a exposición por parte del candidato en esta moción de censura, vamos a suspender la sesión que se reanudará a las once y cuarto, con la intervención de los diferentes grupos parlamentarios y también del parlamentario no adscrito. Y también les informo que de conformidad, si les parece bien a los señores parlamentarios,